Voy a recordar una anécdota que lo describe. Él tenía un estudio en Perú, en la calle Perú, arriba de la Oriental. Y él pasaba de jueves a viernes en ese estudio e iba a comprar cigarrillos a la esquina de Perú, en la Oriental, donde había un señor que tenía un caspete y era mocho. Y entonces, cuando leyó en el periódico que Manuel se había ganado el premio, Rómulo Gallego, y leyó que Manuel iba para Caracas, yo no sé de dónde se inventó que las mejores muletas se hacían en Caracas. Y entonces le encargó a Manuel una muleta. Y durante todo el tiempo que estuvimos en Caracas, que fue un tiempo agitado, porque eso pasábamos de una conferencia de prensa a una mesa redonda, a un homenaje en la embajada, bueno, y cada que salíamos de alguna de ese maestrico no hemos comprado la muleta. Y bueno, nos pasó el tiempo y ya llegamos a... Había que estar muy temprano en el aeropuerto de Maiketía. Nos habían invitado a una recepción esa noche anterior y estábamos muy enguallabados. Y todavía en Maiketía a las 4 de la mañana, Manuel Maestrico y la muleta para el mocho. Yo no puedo llegar sin esa muleta. Bueno, al final no tuvimos a dónde conseguir la famosa muleta y creo que Manuel la tuvo que comprar aquí en Medellín para decirle al mocho que él había traído de Caracas.